Con ustedes, amigos, el ahora candidato profesor Gilberto Tobón, viejo hermoso, que en una época decía lo siguiente de Petro. Petro es un personaje muy odioso en su personalidad. ¿Qué muy odioso, dice? Porque Petro es otro fantoche, pero no del cariz de Fajardo, sino que es un fantoche intelectual, ¿no es cierto? Que es el más sobrado, el más inteligente. Soberbia también. Total. 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 Présimo administrador. Menos mal, él no lo es. Nacho, pésimo administrador. Pésimo administrador. Donde se demore un año más en Bogotá. Es decir, la entrega totalmente quebrada. Y no muy santo en sus conductas. No muy santos en sus conductas. Y no muy santo en sus conductas. Es otro fraude. Otro fraude, dice. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque este sí representa el castrochavismo. Ay, juega, mamá. Él sí es castrochavista. Él sí es izquierda. No, pero izquierda castrochavista. Castrochavista, paremos. Y después de haber hecho eso, se volvió un fervoroso petrista. Yo apoyo a Gustavo Petro porque es la opción real de derrotar a la burguesía burocrática y gasteril que es la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado y que se encuentra articulada orgánicamente al crimen organizado, como lo ha denunciado él durante varios lustros en el Congreso. Pero no decíamos que era peligrosísimo. Así es, se volvió petrista. Pero de esos a los que Petro animaba a que se lanzara algún cargo. De hecho, el mismo profesor Tobón alcanzó a aspirar a la lista alterna del petrismo en el Senado, que era la del movimiento ese del alcalde de Santa Marta. ¿Se acuerdan? En esas épocas el profesor decía que votar por el candidato de Uribe era votar por Uribe. ¡Qué pilas! Pero esta semana súbitamente apareció reunido con Uribe. Miren esto. Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón. Y después en otro video pedía que le bajaran a la polarización que él mismo había ayudado a azuzar. Primero le voy a corregir una observación que me dio risa. ¡Gracias! ¡Gracias!